Muchas historias de amor, soldados caídos, soldadas caídas, parejas felices, finales felices y finales tristes, pero lo más importante es el amor. Aquí Don Platino resumiendo, y así más o menos es Hatsukoi. Enomoto es una chica de segundo de secundaria, ella es muy popular, pues es común que le lleguen cartas de amor a su casillero. Enomoto siempre le dice a sus amigas que la apariencia de los chicos es lo más importante, y aunque parezca irónico, a Enomoto le comenzará a gustar un chico feo que es pervertido, pero en el fondo buena gente. Enomoto tiene su grupo de amigas, donde figura Dobashi, una chica atlética con un novio de su club de tenis, relación que mantiene secreto porque así lo prefiere. También está Koyoi, una chica enamorada de su hermano. Por otro lado también está Chikura, una chica amable que le encanta pintar, y que tiene loco a un chico llamado Sogabe. Y para terminar el grupo de amigas está Ayumi, una chica muy alegre que sueña con que un chico se le declare, sin importar si es feo o guapo. Un día este sueño se le concede, pero no de la forma en que Ayumi deseaba. Este chico que le entregó una carta de amor es a Itsu Misao, un estudiante de preparatoria que es muy amable y que le encanta cuidar y alimentar animales pequeños. Pero gracias a su apariencia temible, asusta a quien sea que lo ve, pues piensan que Misao es peligroso. Me juzgan sin siquiera conocerme. Misao le dice que puede responder más adelante. Y Ayumi, que antes había dicho que saldría y querría incondicionalmente a cualquiera que se le declarara, dice que de ninguna manera saldrá con esa bestia. Usted es un hipócrita. Después quiere rechazarlo, pero Chikura le dice que mejor no lo haga, pues no sabe cómo puede reaccionar, así que todo el día piensa en qué debe hacer. Imagina estando en sus brazos pero no le gusta, por lo que piensa que su destino es la muerte o estar con él. Y cuando ve a su hermano le pide que se encargue de la bestia. Este, con determinación le dice que la defenderá, pero cuando se entera de que es a Itsu Misao, el que nunca en su vida ha perdido una pelea, se acobarda y le dice que no puede. Eres una maldita decepción. Durante toda la semana siguiente, Misao la estuvo siguiendo de allá para acá, de ida y de vuelta de la escuela. Ayumi creía que era una amenaza, pero Misao lo hacía para que nada malo le pasara en el camino. Gracias a esta vigilancia espantó a las amigas de Ayumi, y esta no podía dormir del miedo. Y un día que le pedía a Enomoto que saliera con Misao, cae casi desmayada por el cansancio. Un chico de su clase la toma en brazos y la carga como una princesa camino a la enfermería, y al verlo Ayumi se enamora de él por su amabilidad, pero se da cuenta que él es el hermano menor de Saitsu Misao. ¿Por qué me persigue la desgracia? Aún así no va a dejar de quererlo, y en ese mismo día, puesto que sus amigas ya no pueden caminar con ella a la salida de la escuela, le dice a Misao que le dará una respuesta más adelante, y llorando le pide por favor que deje de seguirla. Seguido de eso, sale corriendo preguntándose por qué él se enamoró de ella. En eso, un chico la intercepta, y la rapta pensando que es la novia de Misao. Al rato este chico junto a otros llaman a Misao diciéndole que secuestraron a su novia, y Misao, sin pensarlo, parte hacia allá. Ayumi pensaba que no llegaría, pero la bestia llegó. Al principio lo estaban moliendo a golpes porque estaban levantando la falda de Ayumi, y Misao no quería mostrar su lado bestial, pero Ayumi le grita que no se preocupe por ella, y que le gane a esos cobardes que atacan en grupo. Y de esa forma Misao logra salir victorioso de la contienda. ¡El poder del amor! Cuando Ayumi se desata, golpea a Misao por lo asustada que estaba, y para el asombro de todos los presentes, de una simple patada noquea a la bestia, pero solo porque Misao vio las bragas de Ayumi. Al día siguiente Ayumi ya no es seguida por Misao, por lo que puede caminar con sus amigas tranquilamente, pero no sabía que este la estaba siguiendo a la distancia. Cuando Ayumi llega a la escuela se encuentra con el hermano de Misao, Mamoru, de quien se enamoró cuando la llevaba a la enfermería. Este conversaba con Sokabe y su pervertido amigo Kusuda. Hablaban sobre la misteriosa chica que venció al temible hermano de este, y de repente, de una patada llega Ayumi sacando a los dos del camino, y comienza a coquetear con Mamoru, pero este le tiene miedo porque sabe que ella derrotó a su hermano de una patada. Al final se libra de ella, Kusuda le dice que Ayumi está enamorada de él, y que debe aprovechar el bug. Pero al ver la negativa de Mamoru, Kusuda descubre que a Mamoru ya le gusta otra chica. Por la insistencia de Kusuda van a ver a la chica que le gusta, y resulta que es una chica mayor que va en preparatoria. Al verla, Kusuda queda embobado, y muy emocionado le dice que tiene un plan para que Mamoru logre salir con ella, por lo que van a su casa a formar el plan. Cuando llegan a casa, Kusuda quiere volver porque le dio miedo al hermano de Mamoru, pero aún así llegan a su habitación, y mientras conversaban, la chica que habían visto antes llega al cuarto de Mamoru, y pasa por encima de Kusuda rastregando su cuerpo por el de este. Esta chica es Misaki Yamamoto, una amiga de la infancia tanto de Mamoru como de Misao. A pesar de que tenga una relación más cercana con su hermano Misao, Mamoru ha pasado toda su vida siendo cercano a esta, y gracias a esa cercanía se enamoró de ella. Le comenta esto a Kusuda, pero le dice que el amor es de un solo lado, y que ella ni siquiera lo ve como un hombre, pues como es menor, lo ve como un hermano pequeño. Pobre alma desafortunada, por su parte, Yamamoto iba a visitar a Misao que quería hablar algo importante con ella. Para sorpresa de esta, Misao está enamorado, y le pide consejos de amor. Cuando se da cuenta quién es la chica, se sorprende aún más porque es compañera de su hermano menor, y Misao le dice que está muy enamorado. Le cuenta que la estuvo cuidando en sus viajes a la escuela, y Yamamoto le responde que no debe hacer eso, ya que ni siquiera han empezado a salir, y ya la está tratando como a una novia, sin mencionar que ser perseguida por un desconocido es algo espeluznante. Eso tiene sentido para mí. Al final Yamamoto no le da consejo, pues ella dice no estar interesada en el amor, ya que considera una pérdida de tiempo gustarle a alguien. Al día siguiente, Kusuda y Mamoru tienen las articulaciones doloridas, pues antes de que Yamamoto se fuera de la casa, les hizo unas llaves de lucha libre a cada uno, cosa que Kusuda disfrutó cada segundo, ya se imaginan por qué. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Y por otra parte, Misao le escriba a Yamamoto que sin poder evitarlo volvió a seguir a Yumi, y esta concluye que gustarle a alguien es muy problemático, por lo que mientras corre, reafirma que por el momento, no se preocupara del amor. Pasado un tiempo, Enomoto conversa con sus amigas, y les dice que la noche anterior fue a cenar con alguien mayor, adinerado y con un futuro próspero, y para su sorpresa, este le propuso matrimonio, a pesar de que todavía va a la escuela y es menor de edad. Pero esto fue lo que respondió Enomoto. También les comenta que le es imposible encontrar a un chico alto, de buena personalidad, guapo y con toneladas de dinero, y se siente muy mal por ello. Después de comentar eso, Enomoto sin querer cruza miradas con Kusuda, y este la molesta sin dudarlo. Justo ese día, estaban designando los puestos para el festival deportivo, y Dobashi postula a Enomoto para que se encargue de las animadoras y de la organización general, pues resulta ser buen en ello. Para su mala fortuna, Kusuda el pervertido se ofreció para el mismo puesto, ya que también se necesitaba un chico. Enomoto está totalmente disgustada por su presencia en el equipo, y mientras hacía los trajes de animadoras junto a sus amigas, Kusuda comienza a molestarlas diciéndole que deben animarlo. Enomoto se enfada, y pensando en voz alta insulta a Kusuda diciendo que es feo, pervertido, que no es bueno en nada, y que lo último que quiere es que él la vea en un traje de animadora. Eso tuvo que doler. Y después de eso terminan peleando y discutiendo como siempre. Al salir de la escuela, Enomoto no paraba de hablar de lo molesto que es Kusuda, y para más mala suerte, al otro día sus amigas no podrían ayudarle, por lo que tendría que trabajar sola con Kusuda. Al otro día ve que Kusuda está trabajando muy concentrado, y piensa que quizás lo juzgó mal, pero todo se le aclara cuando ve en qué trabajó. Entonces Enomoto comenzó a trabajar sola en los trajes. Compró la tela, los diseñó, y aunque Kusuda ofreció su ayuda para coserlos, ésta se negó y lo echó de la sala de costura. Trabajó al punto de casi no dormir, pero un día antes del festival logró terminar el primer traje. Cuando se lo probó se entusiasmó tanto que comenzó a trabajar en los demás, pero lamentablemente el cansancio fue más fuerte y acabó dormida en la sala de costura. Cuando despierta ve que Kusuda está cosiendo los trajes, y le pregunta por qué lo hace, si fue tan mala con él, y esto responde Kusuda. Enomoto le dice que un cara de capa no se ve genial por decir esas cosas, pero al final termina golpeándolo de todas formas, pues Kusuda aclaró que sería un desperdicio no ver a sus amigas en esos trajes. Como castigo a su perversión, Enomoto, cuando llega al festival, obliga a Kusuda a animar con el traje que ella diseñó, y sus amigas animaron con trajes de chico. Para el asombro de Enomoto, Kusuda estaba muy feliz animando vestido de esa forma, y se pregunta si acaso es un chico confiable, pero esa vergüenza y se asegura que no lo es. Al terminar el festival, el profesor le agradece a los dos por el trabajo, y Kusuda le dice que todo fue gracias a la diligencia y buen trabajo de Enomoto, lo que sin duda la avergonzó. Antes de continuar, si te está gustando el video dale like, y te pido que te suscribas, ya que así apoyas la existencia del canal, y agrandamos de a poquito a esta pequeña comunidad. Con esto dicho, prosigo con el resumen. Días después, Ayumi está muy feliz porque Mamoru le regaló un dulce, y en el camino de vuelta a casa, mientras caminaba con sus amigas, encuentra que su hermano está en la entrada junto al hermano de Koyoi. Esta última se lanza a los brazos de su amado hermano, que Enomoto comenta que el tan querido hermano de Koyoi ni siquiera es guapo, y entre las amigas comentan lo mismo del hermano de Ayumi, cosa que esta confirma, y dice que su hermano no es nada genial. ¿Por qué lo dice tan brusco? Koyoi se va a casa pegada a la espalda de su hermano Yoshihiki, y cuando llegan, esta se siente muy feliz porque pronto su padre se transferirá de trabajo, y quedarán los dos solos en casa. Koyoi le hace la comida a su hermano, le tiene la ropa lista cuando se baña, y en las mañanas actúa como si fuese su esposa. ¿No les huele un poquito raro esto? Pasando a otro tema, Yoshihiki, para la suerte de todos está enamorado de una compañera de clase, que resulta ser la mismísima Yamamoto, amiga de Misao llamada por Mamoru. Al otro día en la escuela, Yoshihiki habla con el hermano de Ayumi, y este le dice que Misao la enamoró dándole dulces chupetines, y para demostrarle que eso funciona para enamorar a cualquier chica, cuando ve a Yamamoto caminando, se acerca a esta y sin miedo a sus llaves de lucha libre le pone el chupetín en la boca. Yoshihiki, nervioso se disculpa por la estupidez de su amigo, y se van de ahí rápidamente, pero aunque no lo crean, Yamamoto se enamoró porque le pusieron un chupetín en la boca. Esto no te lo crees ni tú, Antonio, esto es imposible, hombre. En la noche, Yoshihiki recibió una llamada de Yamamoto, y aunque al principio Koyoi le dijo a esta que se había equivocado de número, Yoshihiki logró hablar con ella. Esta le pedía salir para poder hablar de algo importante, y este quedó muy emocionado por la salida que tendría con ella. Entonces se junta con Yamamoto, y Koyoi los espía desde cerca. Allí Yamamoto, para el infortunio de Yoshihiki le pide consejos a este, y le dice que está enamorada de su amigo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y este, con una sonrisa de dolor le dice que no hay problema en darle consejo. Koyoi, al escuchar eso, queda muy feliz porque puede tener a su hermano para ella. Días después, Yamamoto llega a casa de Arihara, que es donde mismo vive Ayumi, puesto que ambos son hermanos. No tiene que recordármelo, Doc. Al llegar allí, se da cuenta que Misao estaba escondido detrás de un poste, y se preguntan mutuamente qué hacían ahí. Ayumi abre la puerta porque escucha voces, y ambos amigos se van a un local de comida a conversar. Misao confiesa que todavía sigue a Ayumi, pero dice que es solo para protegerla. Yamamoto por su parte admite estar enamorada justamente del hermano mayor de Ayumi, y le dice a Misao que no se lo diga a nadie. Y de repente, corriendo llega una amiga de Yamamoto, escapando de un tipo que la perseguía en Zunga. ¿Qué mamada? Esta chica amiga de Yamamoto se llama Watase, y en la secundaria era una prodigiosa nadadora que incluso postulaba a las olimpiadas. Resulta que era perseguida por este chico debido a que Watase dejó de nadar, pues le daba vergüenza tener los pechos tan grandes y que todos la miraran en la piscina. Takei, como se llama el tipo, la persiguió durante varios días pidiéndole un duelo de nado, pero todos sus intentos fallaban. Un día Watase habla con Yamamoto y con la hermana mayor de Enomoto, que también era su amiga. Les confiesa su complejo de natación y los pechos, pero que a su vez estaba feliz de que Takei la persiguiera de esa forma, porque estaba enamorada de él. Y aparte, él nunca se fijó en ella simplemente por sus pechos, sino que en su habilidad para nadar. Es un verdadero hombre. Mientras hablaba con ellas, llega Takei, y este le jura que hará lo que ella quiera si tienen una competencia, pero ella se niega otra vez. Al rato, el club de natación al que iba Takei está a punto de desaparecer, ya que un integrante se cambió de escuela. Takei le ruega a Watase que se una, pues tiene un plazo de pocos días para encontrar a alguien, pero esta dice que no y se va corriendo. Y le dice a sus amigas, quienes cuestionaban su decisión, que Takei podría conseguir un integrante antes del plazo. Lamentablemente no lo consigue, y al ver que el plazo estaba llegando a su fin, Watase, al pensarlo mucho y al hablar con Takei sobre la situación, decide darle una oportunidad y acepta su duelo de natación. En la piscina tienen su duelo, obviamente, y al final Watase resulta victoriosa. Como Takei le dijo que haría lo que quisiera si ganaba, estaba dispuesto a cumplir la promesa, pero para sorpresa de este y todos los integrantes del club, Watase pide unirse al club. ¿Acaso no lo viste venir? Para el infortunio de los demás chicos, solo entró como manager, y Watase, esperanzada, se pregunta cuándo será el día en que su senpai Takei deje de verla como rival, y empiece a verla como una mujer. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Tiempo después, la Navidad está a la vuelta de la esquina, y Kusuda invita a Enomoto y todo su grupo de amigas a pasar la noche buena junto con sus amigos. Hizo tal invitación puesto que su amigo Sogabe está tratando de conquistar a Chikura, de quien se enamoró perdidamente cuando ésta lo trató de forma muy gentil después de chocar en el pasillo, y cree que es la chica perfecta que logrará entender sus sentimientos. Eres terriblemente ingenuo. Volviendo al presente, Ayumi cree que es una gran idea cenar juntos en Nochebuena, ya que entre los amigos de Kusuda está Mamoru, y como Chikura dijo que también irá, Ayumi y Sogabe quedan muy felices. Enomoto le dice a Kusuda que es muy valiente al hacer tal invitación a pensar de su cara, y se queda pensando en qué pasará la Navidad junto con él. Durante mucho tiempo piensa en el regalo que debe hacer, y aunque podría tocarle a cualquiera de los otros chicos, solo piensa en Kusuda. Cree que darle revistas no por a él lo haría muy feliz, pero mientras pensaba en cómo estaría de agradecido, imagina que éste se le confiesa. Al otro día va a comprar el regalo pensando en Kusuda, y cree que cierta bufanda se le vería bien. En eso ve a Kusuda en la misma tienda comprando unos guantes rosas. Enomoto le dice que pensaba que él compraría la ensería de regalo, y éste le respondió que ella piensa como una mujer muy mayor. Ésta piensa que ella es la única chica a la que trata de esa forma, y para devolver el golpe denosta los guantes que estaba comprando porque estaban en descuento, aludiendo a que es pobre y tiene pésimo gusto. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Kusuda se enoja y se va, y Enomoto se da cuenta que lo lastimó de verdad. Durante los días siguientes quiso disculparse con él, pero nunca encontraba un buen momento, y nota que Kusuda está actuando diferente a como lo hace habitualmente. En un momento, Ayumi le hace ver que todos notan que el color rosa es su favorito, y cae en cuenta de que quizás, Kusuda estaba comprando guantes rosas para ella, lo que la hace sentir más culpable aún. Entonces llega Nochebuena, y a pesar de que Enomoto no tenía el mejor ánimo, va con su mejor cara. Cuando llega se da cuenta que Ayumi y Mamoru se fueron porque llevaron a un santa al hospital, y Chikura no fue porque estaba resfriada, razón por la que Sogabe se va para ir a cuidarla, cosa que es mentira porque se fue a su casa. Enomoto cree que es una buena ocasión para arreglar las cosas, pero Kusuda dice que se irá a casa. Enomoto le dice que no, que vayan a comer a un lugar. Este acepta regañadientes, y van a un restaurante barato que a Enomoto no le gustó, pero prefirió callarse. Ella imaginaba una velada navideña, pero solo vio como Kusuda comía un plato corriente, y miraba bajo la falda de la mesera, cosa que la puso bastante celosa. Cuando terminan de comer, Kusuda quiere irse, pero Enomoto le invita a jugar bolos o a un karaoke, pero todos están llenos. Al final solo caminan juntos, y llegan a un parque donde comienza a lanzarle bolas de nieve mientras le decía esto. Él le dice lo mismo, y que encima es muy exigente con las personas. Al decir esto, Kusuda emprende camino a casa, pero Enomoto le lanza su regalo. Kusuda se da cuenta que era la bufanda que la vio comprando, y que por cierto en esa ocasión también le dijo que era fea. Este también le entrega su regalo, y resulta que sí era lencería. En vez de enojarse, Enomoto le pide disculpas por ser mala con él, y le dice que los guantes que iba a comprar eran muy lindos. Y Kusuda de la nada le lanza otro regalo, que resultan ser los guantes rosados. Esta los acepta encantada, y al probárselos dice que le gustan mucho, y de pasada le pone a Kusuda la bufanda que le regaló. Estos regalos los usarían en la escuela, pero se avergüenzan tanto que ninguno de los dos hace mención de ello. Días después, Enomoto camina con sus amigas a la escuela, y Dobashi le pregunta si la cena fue lo único que ocurrió entre ella y Kusuda. Esta le dice que sí, e inmediatamente le pregunta a Dobashi quién era el cuatro ojos con el que la vio el otro día, y quiere saber si pasó la Navidad con él. Días atrás, cuando Enomoto se cuestionaba si estaba bien salir con los chicos en Nochebuena, Dobashi que caminaba con ella fue interceptada por un chico de lentes, y resulta que Dobashi se fue con él. Eso fue lo que despertó la curiosidad de Enomoto, y Dobashi le dice que es su novio y que pasó la Navidad con él. Este chico es un integrante de su club de tenis, y resulta ser un tipo muy inseguro, débil físicamente y con un carácter algo frágil. Pero todas estas deficiencias se fueron fortaleciendo al pasar tiempo con Dobashi, que lo entrenó en el tenis para que llegara bien al campeonato regional. Al estar tanto tiempo con ella, inevitablemente se enamoró, y un día en que Dobashi le decía lo mucho que ha mejorado y lo felicita porque podrá volver al entrenamiento normal del grupo, Terai le dice que está triste porque ya no pasará tanto tiempo con ella, y Dobashi, para el asombro de este, le dice lo siguiente. Desde ese día comenzaron a salir, y Terai tiene el objetivo de tomar su mano. Para hacerlo quiere sentirse seguro, y quiso demostrar su valía en el festival deportivo, pero quedó tercero en la carrera y no se atrevió a hacerlo. Le hace saber a Dobashi que se siente poca cosa, y hasta lo regaña diciéndole que ha mejorado mucho respecto al año pasado que quedó último en la carrera, y para recompensarlo por su esfuerzo, le da un abrazo. Aún así Terai no se siente bien, pues él no ha sido capaz de dar el paso. Días después de Navidad llega el Año Nuevo, y Dobashi junto a Terai van a un templo para pedir su respectivo deseo. Terai desea poder tomarse de las manos con Dobashi, y después de salir del santuario, Terai le invita a beber algo y a comer, pero esta dice que no y se va a su casa. Al día siguiente cuando caminan juntos, compran comida de una máquina expendedora, y Terai armándose de valor le pide a Dobashi sujetar su mano, y esta fue la respuesta de ella. A pesar de los lentes se besaron de todas formas, y Dobashi le da las gracias por esforzarse tanto, y le dice que ella también se esforzará. ¡Ay no es tierno! Tiempo después llega San Valentín, y todas las chicas están preocupadas preguntándose qué chocolate dar, cómo lo deben hacer y cómo deben regalarlo. Ayumi hará chocolates caseros, y de prueba se los da a su hermano Arihara, pero a este se le adormece la lengua de lo malos que son. Enomoto también se preocupa por los chocolates, al igual que Kusuda, que cree que solo recibirá chocolates de su mamá. Me voy a morir solo y feo y muerto. Otro preocupado era Mamoru, quien pensaba en Yamamoto y los chocolates de amistad que siempre le daba. Hablando de Yamamoto, esta habla con Yoshihiki para pedirle consejos sobre si debe darle chocolates o no a su amigo Arihara, el hermano de Ayumi. Este le dice que lo haga de todas formas, pues así le hará saber los sentimientos que tiene por él. Esto ya no es divertido, es triste. Al otro día entonces va a comprar los chocolates, y tropieza con una chica después de comprarlos. En eso se encuentra a Mamoru, quien le dice que le gustaría recibir chocolates de amor por parte de ella, lo que sin duda la sorprendió. Este salió corriendo, y justo detrás de un poste Ayumi vio toda la situación. Al otro día las amigas de Yamamoto la molestan por pasar tiempo con Yoshihiki, y estas le hacen ver que él gusta de ella, lo que deja muy mal a Yamamoto, y se cuestiona si debe darle los chocolates a Arihara, pues eso dejaría muy mal tanto a Mamoru como Yoshihiki. Por otra parte, Ayumi y Koyoi, puesto que los chicos que les gustan están enamorados de Yamamoto, forman un plan para que estos vean como Yamamoto le da chocolates a Arihara, para que así se desilusionen y dejen de quererla. Para llevar a cabo su plan, hablan con Yamamoto, que estaba pensando en no dar los chocolates para no herir a nadie, y pensaba que no estaba hecha para el amor. Pero en eso llegan a Ayumi y Koyoi, y le piden por favor que le dé chocolates a Arihara, y con un discursito sobre el amor la convencen para que lo haga. A Ayumi y Koyoi citan a Mamoru y Yoshihiki en el mismo lugar en que Yamamoto dará los chocolates. Llegado el día, y paralelo a eso, Enomoto, que le iba a dar el chocolate a Kusuda, se da cuenta que el día en que chocó con Yamamoto cambiaron sin querer sus chocolates. Como Ayumi se enteró de eso, va corriendo al lugar del encuentro gracias a Misao que la llevó en su espalda. Cuando llega al lugar le quita el chocolate a Yamamoto, y resulta que era una bolita de chocolate que adentro tenía un muñeco de un kappa que era para Kusuda. Yamamoto se ríe, y al ver que Mamoru y Yoshihiki estaban ahí, les pide disculpas y les hace saber que ninguno tiene oportunidad con ella. Estos se van con el corazón roto, pero Yamamoto queda satisfecha por haber sido honesta con ambos, pues así no los ilusiona en vano, y acto seguido le dice a Arihara que desde ese momento pueden empezar como amigos. Y así termina el día de San Valentín, con las chicas felices, los chicos tristes, y Arihara confundido. Al día siguiente Mamoru está sin energía por la desilusión, y Kusuda piensa en el regalo que Enomoto le dio, que en vez de un chocolate fue un muñeco de un kappa, cosa por la que Enomoto se siente muy mal por arruinar el regalo, pero también se siente muy molesta por lo que sus amigas Ayumi y Koyoi habían hecho, guiando a las personas que quieren a ver una escena que los haga renunciar a su amor, por la que las regaña fuertemente, y estas, arrepentidas, parten a pedir disculpas. Por otra parte, Sogabe estaba ilusionado con Chikura, pues un día caminaron juntos a casa, y esta le dijo la palabra, nos vemos, y Sogabe la interpretó de tal forma que cree que Chikura quiere volver a verlo y hablar con él. Pero toda esta ilusión se quiebra, pues un día ve a Chikura muy feliz con un chico de una escuela mayor, quien le estaba ayudando con la pintura que Chikura estaba haciendo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Resulta que Chikura admiraba mucho cierta pintura que estaba expuesta en el club de arte, y un día conoció al chico que la pintó. Este chico estaba en una academia a la cual muy pocos lograban entrar, aparte era un excelente pintor, por lo que comenzó a ayudar a Chikura con la pintura. Se quedaban todos los días después de clases, y Chikura cada vez empezó a disfrutar más la compañía, y aunque en un principio quería terminar la pintura, ahora deseaba no hacerlo, pues quería estar mucho más tiempo con su senpai. ¡Ay, el amor! Días después su senpai le revela que tiene el sueño de viajar por el mundo ayudando a la gente de países pobres, y Chikura cree que es un sueño impresionante. Más tarde se encuentra con Sogabe y caminan juntos a casa. Allí Chikura le habla de lo increíble que es su senpai, y Sogabe se siente muy minimizado ante los logros y sueños que tiene este. Y cuando Chikura le dice la palabra nos vemos, él no sabe qué responder, y se siente más desamparado que nunca. Pobre cosita fea. Pasados los días, Renjo, como se llama el senpai, ya tuvo la ceremonia de graduación, y Chikura lo felicita por ello. Le dice que la pintura la pueden terminar otro día, y lo felicita por el sueño que tiene, y termina deseándole lo mejor. Al excusar eso, Renjo la abraza, y Chikura sale corriendo por la vergüenza. Al otro día Chikura va a la sala de arte, pero Renjo aún no llegaba por más minutos que pasaran. Al rato ve una carta que le dejó, junto a una pintura donde la dibujó a ella al lado de unos cerezos floreciendo. Chikura ya intuye lo que pasa, y procede a leer la carta. En la carta expresaba su gratitud por conocerla, que ella fue la única que veía con buenos ojos su sueño. También le pide disculpas por irse sin decirle adiós, y que jamás en la vida iba a olvidar su sonrisa y las palabras que le dijo. Chikura solamente puede llorar su partida, y al tiempo termina en la pintura que estaba haciendo junto a él, y recordándolo ante una sala vacía le pregunta si acaso le quedó bien. Tiempo después, Watase, la chica nadadora avanzaba en su relación con su senpai Takei, pues tras largos días sin ir al club porque perdió una carrera con una chica recién ingresada que desea ser su rival, perdió la motivación y volvió su inseguridad con su cuerpo. Un día Takei la agarró de la mano, y a la fuerza la obligó a nadar con él. Como éste le ganó, Watase le confesó su complejo, y éste le dice que no debería preocuparse por eso, y le asegura que grandes pechos están muy bien. Como fue él quien precisamente le dijo eso, su seguridad volvió, y se reintegró a las actividades del club. Mientras eso sucedía, Kusuda es seducido por la presidenta del club de teatro para que interprete a un Kappa. Como ésta chica tiene grandes pechos, tiene toda la simpatía de Kusuda, e incluso éste piensa en aceptar el papel. Enomoto se entromete, le dice a la chica que el papel de Kappa ni siquiera es importante en la obra, y hace todo para que Kusuda no se relacione con la chica. Soy celosa, pero celosa normal. Cuando la chica le pregunta a Enomoto si acaso le gusta Kusuda, ésta dice que preferiría estar en el infierno, cosa que Kusuda escucha y se desanima, por lo que va donde sus amigos Mamoru y Sogabe, que últimamente solo se la pasaban en la escalera por su mala suerte en el amor, y Kusuda también se lamenta. En un momento, gracias a un consejo que sin querer le dio Enomoto, la presidenta deja un camino de revistas Nopor para seducir a Kusuda. Enomoto le dice que no caiga en sus trampas, pero como éste la ignoró por ver las revistas, le dijo que hiciera lo que quisiera. Al final Kusuda rechaza la oferta, y un día un chico le da una carta para que éste se la dé a Enomoto. Cuando se la da, Enomoto y sus amigas pensaron que era una carta del mismo Kusuda, y Enomoto dijo que él no tenía oportunidad porque era un chico feo. Éste le dijo que era de otro chico, y como éste era guapo, Enomoto le dijo sin piedad que ese chico sí le servía. Dobashi la regaña por ser así, y le dice que debería ser sincera consigo misma. Por otra parte, Kusuda sigue siendo seducido por la presidenta del club de teatro, y éste le cuenta su problema con Enomoto. Y Enomoto, con su olfato de celosa, llega a su lado para preguntar sobre qué conversan, y Kusuda le dice que lo deje de molestar, que está harto de que parezca darle posibilidades y a veces no, y termina con que ella es el tipo de persona que más odia, lo que hace llorar Enomoto, y éste termina pidiéndole disculpas. Kusuda no logró soportar la situación, pues se sentía culpable, ya que dijo algo de lo que ni siquiera estaba seguro, así que volvió con sus amigos que todavía se lamentaban en la escalera, y Kusuda dijo que le gustaría irse lejos. Sogabe lo tomó de forma literal, y tiene la gran idea de irse en un viaje de búsqueda interior sin decirle a nadie. En la noche, Kusuda piensa en el porqué del viaje, al darse cuenta de que Sogabe quiere cambiarse y Mamoru quiere sanarse de su corazón roto, concluye que él quiere escapar de Enomoto, pero a la vez quiere ganar confianza para enfrentarla. Entonces llega la mañana, y ni siquiera saben a dónde van a ir, pero Kusuda, al ver el sol, les dice que se dirijan hacia él, y parten directo al este hasta llegar al océano. Al llevar largo rato de viaje, a los tres les da hambre, y resulta que el encargado de la comida que era Sogabe solo llevó barritas dulces que compró en el camino, a pesar de que el viaje sería muy largo y agotador. No cabe duda que es un estúpido. Mamoru convoca una reunión de emergencia, y se da cuenta que solo disponen con solo 2.000 yenes, que de ninguna manera les alcanzaría para todo el viaje. Por otra parte, en la escuela, a las chicas les extraña que ninguno de los tres amigos haya asistido a clases, y tanta Ayumi y Enomoto están muy preocupadas. Entre todas deciden ir a visitar la casa de Mamoru, pero en el camino se encuentran a Misao, quien muy alarmado les pasa una carta de Mamoru donde admitía haber ido un viaje de sanación espiritual junto a sus amigos. Enomoto piensa en llamar a Kusuda, pero se frena al recordar lo último que sucedió entre ellos, y Ayumi es la que se anima a hacerlo por ella. Kusuda contesta al teléfono, pero después de escuchar un anuncio por megáfono, cuelga por orden de Sogabe, y los tres proceden a apagar sus teléfonos. Chikura reconoció el lugar por el mensaje del megáfono, y cuando se proponían ir a buscarlos, Enomoto dice que no irá, pues Kusuda la odia y sería un fastidio para él que fuera a buscarlo. Pero en eso, para sorpresa de todas, Misao le habla amablemente, y le dice que aunque Kusuda la odie, al parecer ella tiene algo importante que decirle, y a pesar de que como él, en el fondo sepa el resultado de todo, le aconseja decirle lo que quiere, pues es mejor eso que vivir con los lamentos de lo que pudo haber sido. Gracias a esas sabias palabras, Enomoto se recompone, arma un plan con las chicas, y todas se juntan una hora después en la estación de trenes. Horas después de ir viajando, Koyoi se pregunta si acaso los chicos estarán disfrutando en unas aguas termales, y en eso, Enomoto ve hacia afuera, y resulta que Kusuda y compañía, hambrientos, cansados y sin lugar donde dormir, iban escapando de una manada de jabalíes salvajes. Al final logran escapar de los jabalíes, y duermen a la intemperie mientras se pelean por un poco de manta para taparse. Por otro lado, las chicas, a pesar de improvisar el viaje, están disfrutando de unas aguas termales, y se preguntan si los chicos pudieron escapar de las bestias. Al otro día cuando los chicos despiertan, resulta que en la noche alguien se comió las barritas, y Sogabe era el que más reclamaba, y al final resulta que él se comió 10 en la noche, mientras Mamoru se comió 6 y Kusuda 2. Ya valió madres. A pesar del hambre, los chicos no se separan, y mientras pedaleaban en medio de una calurosa carretera, Sogabe acepta ser patético, y grita que quiere mejorar como hombre para corresponder a Chikura. Mamoru reclama que Yamamoto se enamoró de un idiota que nunca logrará entenderla, y cuando Kusuda estaba a punto de abrir sus sentimientos a sus amigos, se topan con una preciosa vista del mar, y en ese vacío, lo primero que se le vino a la mente a Kusuda fue la imagen de Enomoto. ¡Ay, qué bonito! Y sin aguantarse, corre hacia el mar y grita que le gusta Enomoto, y los otros dos le copian con las chicas que quieren. Pero justo en eso, las chicas los escucharon, pues en la mañana dedujeron a través de un mapa, a donde se dirigían. Inmediatamente los tres salen corriendo, pero el primero en caer por el cansancio es Sogabe. Chikura se queda a su lado, y Sogabe le dice que él no tiene comparación con su senpai, que se siente menos por eso, pero le asegura que en un momento lo superará. Chikura le dice que se equivoca, pues él es distinto al senpai, que tiene igualidades que él no tiene, y que por eso mismo fue a buscarlo, y al final le dice que entre los dos deben esforzarse para ser mejores, lo que dejó muy feliz a Sogabe. ¡Ay, qué bonito! Mamoru fue el siguiente en frenar, y Ayumi fue quien lo interceptó. Mamoru le deja las cosas claras, de que todavía quiere a Yamamoto. También le da las gracias por ir en su búsqueda, y Ayumi llora porque después de mucho tiempo lo ve sonreír. Y por último, Enomoto atrapa a Kusuda. Esta le pregunta por qué escapó, y este le dice que por su cara de capa, por lo malo que es en todo, y por lo inferior que se siente respecto a ella, pues ella es muy linda y él no. Enomoto le dice que no es así, y le nombra todo lo que ella cree que es bueno en él, y le dice que no importa si es feo, pues si es lindo por dentro, todo está bien. Señor, qué suerte tienen algunos. Por la vergüenza, Kusuda sale corriendo, pero con forma y feliz con lo que Enomoto le dijo. Así que así termina su viaje, liberados, claros, y con la mente más calma de cómo lo empezaron. Al final fue Ayumi quien no terminó muy bien, pues se dio cuenta que Mamoru nunca la va a querer. Aún así, después de pedir consejos, va a casa de este, y ante un comprensivo misao, le dice que le gusta a su hermano, y que tratará de esforzarse un poco más por él. Usted no aprende, ¿verdad? Y así termina todo, con parejas establecidas, con corazones rotos, con Sogabe y Chikura pintando, con Kusuda y Enomoto más cercanos que nunca, con Yamamoto y Arihara comiendo juntos, pero sobre todo, con más soldados caídos y soldadas caídas que en cualquier anime que haya visto, tal y como es el mundo real. Y así es como termina la historia de Hatsuko I Limited. Hoy lo hemos pasado excelente. Si quieres apoyar mi canal, puedes darme un dedito arriba, suscribirte y activar la campanita, así YouTube piensa que te importa un poco. Espero les haya gustado el resumen, nos vemos y que tengan una buena semana.